La estadía de Guadalupe en este país día a día corre peligro, sobre todo al salir a ganar el sustento para sus tres hijos vendiendo frutas y verduras por los vecindarios de Los Ángeles, ya que es indocumentado. Sería lo más difícil que me deportaran o que algo así pasara, pues mis hijos son nacidos aquí y me quitarían a mis hijos. Este padre soltero tiene la esperanza que el tema de reforma migratoria sea parte del discurso del Estado de la Unión del presidente Barack Obama el próximo martes, para que este año se dé una solución a la separación familiar. Prometen y nunca dan nada para nosotros los latinos, eso esperemos, a ver si algún día nos den el sí. En su discurso del 2011, habló de los estudiantes soñadores, quienes después recibieron la acción diferida y exigió un debate para que millones de indocumentados salgan de las sombras. Yo creo que debemos tomar una vez y por todas el tema de la inmigración ilegal, y estoy preparado para trabajar con los republicanos y los demócratas para proteger nuestras frutas, enforcar nuestras leyes y adquirir los millones de trabajadores indocumentados que ahora vivan en las sombras. El 28 de enero, el mandatario dará a conocer su plan de acción para el 2014 y desde hoy, políticos y líderes pro inmigrantes le exigen que incluya una moratoria para poner alto a las deportaciones. El presidente para las deportaciones inmediatamente con un programa como DACA, pero más amplia. Ocupamos una reforma migratoria humanitaria que proteja y mantenga familias unidas. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.